La Ciudad Viva La Ciudad Viva La Ciudad Viva En Sociología, en Antropología, en Psicología también se utiliza bajo una perspectiva cualitativa. Y entonces, pues bueno, la historia oral está formada por relatos que se producen con una intención. Y es la de transmitir y elaborar una memoria, una memoria que puede ser personal o colectiva, y que trata de la forma de vida de una comunidad dentro de un periodo histórico concreto. Eso es lo que más o menos es la historia oral. La historia oral nos viene, bueno, no es que se haya inventado ahora, sino lo que pasa que desde que se inventó la grabadora, pues entonces digamos que es... Una manera de mantener, ¿no?, ese testimonio. Exactamente, desde entonces que lo llamamos historia oral, pero las raíces de la historia oral, pues vienen de lo que todo el mundo conocemos por la tradición oral, ¿no? De cómo antiguamente los pueblos, pues, iban transmitiendo de generación en generación, pues su identidad, su cultura, sus tradiciones, sus normas. Y tan importante es que gracias a esa transmisión, pues... Se han conseguido muchos... Pues exactamente, el hombre se ha adaptado al medio. Una de las dos, que yo siempre lo digo, una de las dos pilares básicos que el hombre se ha podido adaptar al medio es la prehistoria, que vivió cuatro millones de años sin los medios que tenemos ahora. Una de las dos es la tradición oral y la solidaridad, ¿no? Dos aspectos que hemos perdido ahora a la entrada del capitalismo y de los medios de masificación y todo el rollo, ¿no? Y entonces esas dos cosas las hemos perdido. Pero bueno, ahí entra la historia oral cuando se inventa la grabadora, que se puede grabar la memoria. Y entonces, pues, lo recuperan, pues, disciplina... Como la sociología, ¿no? Como la sociología para investigar lo que es la estructura social, en fin, todo eso, ¿no? Y la historia oral de Trasierra. Tú has estado muchos años investigando sobre la historia oral y hoy nos gustaría que nos aportases y que nos dices un poco de luz, ¿no? Porque cuando preparábamos esta sección tú decías, bueno, de la historia de Trasierra se conocen, pues, los vestigios que hay allí, arqueológicos, la flora, la fauna... Pero el testimonio humano, ¿dónde está? ¿No? Era lo que menos se conocía, ¿no?, de esa zona. Pues, nosotros, como te iba diciendo antes, la tradición oral, pues, para enlazar con lo que dices, que la tradición oral, pues, no hacía falta que nadie se la pidiera a nadie, sino que eran los mayores los que reunían en el pueblo o en el barrio. Pues, pues, reunían a la gente, a sus... a los menores, ¿no?, a los menos mayores, y le trasladaban una memoria de cuál era su pueblo, en fin, que... Y entonces, pues, mantenían así el apego a su pasado reciente y ellos, pues... Pero lo que pasa es que en la historia oral, al venir lo que es la sociedad de consumo, pues, la historia, más o menos, la consumimos. Sí. No nos las dan nuestros mayores. Ya. Eso, lo que son los medios de comunicación, la sociedad de consumo, eso lo ha... ¿Lo ha perdido? Sí, lo ha truncado, ¿no?, lo ha cortado. Y entonces, pues, no tenemos más que relatos de, pues, de lo que más o menos la ideología del poder y eso, pues, nos permite que tengamos esos relatos, ¿no? Por ejemplo, en el bar, pues, no hablamos más que, pues, de... De fútbol. Bueno, sí, siempre se dice... Se habla de fútbol, ¿no? Pero no de temas que hemos vivido nosotros. Y si hablan de un tema que hemos vivido, pues, te dicen, hombre, no me cuentes ya tu historia, ¿no? Sin embargo, eso antes no... No existía, ¿no? No existía. Porque antes iba la gente, pues, cuando los grandes narradores, cuando los marinos mercantes y eso, que llegaban a los puertos, cuando no había televisión, ni había radio, ni eso, la gente estaba... La gente iba a los puertos a que un marino, pues, le contase qué es lo que había vivido, la experiencia, ¿no?, que había tenido en su viaje y que le contara. Entonces, también los campesinos también viajaban porque tenían que recoger, pues, tenían que recoger los... La siembra, ¿no? La siembra y todo eso en otro sitio. Entonces, pues, volvían cargados también de historias, de experiencias y todo eso. Y la gente iba a que le contaran, a que le contaran eso. Tú te refieres a que eso, esa costumbre, esa tradición, se ha perdido, ¿no? La historia oral lo que intentan es recuperar esa manera de contar las historias. Entonces, ahí hay un punto de inflexión que es la Primera Guerra Mundial. Que en la Primera Guerra Mundial, pues, la gente, al revés, cuando la gente marchaba, se marchaba, pues, la gente volvía con la experiencia que contaba y eso. Pero en la Primera Guerra Mundial la gente volvió muda, ¿no? Volvió de todo lo que... Habían vivido. De todo lo que habían vivido. Entonces, ahí se corta un poco, parece que es un punto de inflexión, ahí se corta un poco. Ya no quiere contar la gente porque está sufriendo demasiado. Sufrimiento, ¿no? No querían contar el sufrimiento que habían pasado. El sufrimiento te hace contar, pero ya un sufrimiento demasiado puede dejarte mudo, ¿no? Y es lo que pasa ahí en la... Y entonces ahí se rompe un poco. Y entonces la historia ahora es lo que estamos... Ahora, para recuperar eso, como ya no lo dan nuestros mayores, nosotros se lo tenemos que pedir. Claro. Y ahí es cuando nace la historia ahora. Entonces, el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en Trasierra, pues, cuando llegamos a la plaza de Trasierra, allí no había nadie que nos contara nada por su propio... Por su propia voluntad, ¿no? Por su propia voluntad. Entonces, pues, una de las cosas que tiene la historia ahora es que le tenemos que pedir a la gente que nos cuenten su historia. Ya. Y entonces, pues, eso es lo que hicimos. Digamos, vimos que... En Trasierra, también podíamos aportar la historia oral. Pues, aparte de que le permite a la persona contar su historia y a otra persona escucharla, que también es un placer escuchar a las personas contar su vida, su experiencia. Pues, aparte de eso, se lo podemos... Una vez que, al grabarlo, pues, lo pueden disfrutar también otras personas. Ah. O al hacer algún estudio, un trabajo, escribirlo, pueden disfrutarlo otras personas que no son las que están haciendo la entrevista, ¿no? Que es una de las herramientas que tenemos para los sociólogos, antropólogos y demás, y historiadores, pues, para recoger esos testimonios orales. Entonces, nosotros fuimos a Trasierra en busca de historia del pasado, del reciente de Trasierra. Porque se conoce que la historia, pues, que hubo allí manifestaciones arqueológicas. También sabemos que la flora, la fauna, pues, tiene una riqueza para que la puedan disfrutar. Y la están, de hecho, disfrutando muchos cordobeses y eso. Pero vimos que faltaba lo que era la presencia humana en el pasado reciente de ese barrio. De ese barrio. Que parecía que allí solamente había paisajes bonitos, plantas, fauna, restos arqueológicos, pero que... Y poesía, por ejemplo. ¿Quién estaba por allí? Pues, los del grupo cántico, paseando y escribiendo poemas, ¿no? Y, no, detrás de todo eso, pues, estaba lo que hay en todas partes, que es la gente habitando aquel territorio, ¿no? Y, entonces, pues, lo que intentamos fue recuperar esa vida de los cortijos que había en Trasierra. Desde que nos pueden contar la gente... Claro, porque tú me decías, la gente te cuenta su testimonio, pero también esa memoria de lo que le contaron sus mayores. Entonces, se ha recuperado también de más atrás, ¿no? Exactamente, la memoria nuestra, igual como los antiguos narradores, por ejemplo, los antiguos narradores griegos y romanos y eso, pues que estos antiguos que ya escriben, que ya son historiadores, a esta gente también le transmiten en sus libros, han transmitido en sus libros historias que le han transmitido narradores que ellos han escuchado, pero a la vez esos narradores que ellos han escuchado también le han transmitido a él otras narraciones que han escuchado de otros narradores de antes. O sea, que la memoria no termina donde yo nací, sino a mí me han trasladado una memoria, mi abuelo, que esa la ha trasladado yo también en... Porque yo, por ejemplo, cuando le preguntamos, la primera pregunta que se hace en Historia, ahora, bueno, la primera pregunta, por dejar que le haga algo, ¿no? Dice, bueno, ¿y usted dónde nació, no? Para empezar, ¿no? Y, entonces, empieza a elaborar un discurso de su nacimiento que no es generado, es dado, ¿no? Porque él no, o sea, él no estuvo allí, no tenía conciencia para saber dónde nació, qué es lo que le pasó, o sea, que todo eso se le han dado sus padres, después le han contado cómo nació, en qué circunstancias y todo eso, y ese... Entonces, la memoria va más allá, la memoria no es solamente la viva, la que voluntad es la persona viva, sino que la memoria se va... La que le han contado a él, ¿no? La que se va trasladando de uno de generación en generación. Háblanos de esa identidad, para acabar los últimos minutos, que os contaron así, porque entrar en el trabajo de investigación es un poco más profundo, pero sí a rasgos generales, vamos a hablar de esa identidad de origen que tenían los habitantes de Trasierra. Pues yo, mira, la pregunta esa que hemos dicho ahora, que yo he lanzado, que se hace los entrevistadores, pues solemos hacerla, a no ser que la persona empiece a hablar sin preguntársele nada, que también hay muchas entrevistas así, porque las personas, la verdad que no... Antes, como yo te he dicho antes, pedían a las personas que... escuchar sus historias. Ahora no se... Ahora las personas no piden escuchar sus historias, pero cuando les pides tú que escuchar sus historias, pues empiezan a hablar, o sea, que tienen una gana de contar, que es que no... Que yo no sé, la tienen ahí... Y entonces, la primera pregunta, pues, que lanzamos muchas veces es... Bueno, ¿y usted de dónde es? ¿Dónde nació? ¿No? Y entonces, es la primera pregunta que le hicimos a la gente de Trasierra, le solíamos hacerla en Trasierra. ¿Y qué os contaban? Y entonces, hemos... Distinguimos en Trasierra tres identidades del lugar de pertenencia, ¿no? Ajá. Tres identidades. Una primera identidad, que es al lugar de nacimiento, otra identidad, que es al lugar de crianza, y otra pertenencia, que es... Otra identidad pertenencia al lugar de trabajo. Ajá. Tienen ahí tres identidades. Y yo digo, ¿por qué? Porque... Es una cosa curiosa, porque es como... Es una... Es una... Un barrio que ha tenido identidad propia en la historia, o sea, que ha sido en el... Después de la reconquista, pues, fue un territorio de Rialengo, y fue de Alreda... Fue Villa, ¿no? Y después, a partir de 1600 y pico hasta el siglo XIX, cambió a mayorazgo, a señorío. Y... Entonces, pues, al cambiar a señorío, bajo... Bajo el marquesado de Almodóvar, pues, fue Villa, o sea, que fue independiente de Córdoba, y entonces, pues, fue un pueblo con su alcalde y eso. Y entonces, ahí, al tener esa mezcla de... De independencia, ¿no? Exactamente, al tener esa mezcla de pertenencia, ¿no? Pero después, después del siglo XIX, pertenecerá otra vez a la ciudad, pues, ahí hay una mezcla, una identidad ahí, mezclada, ¿no?, entre... Que se consideran de un pueblo, pero que también se consideran de una ciudad, ¿no? Y entonces, la primera... Eso, la primera identidad que tienen es que ellos pertenecen como nacimiento a Córdoba. A Córdoba, se sienten de la ciudad, cordobeses. Se sienten de la ciudad. Bueno, ahí se sienten de la ciudad porque realmente muchos naceron en Córdoba. O sea, ya a partir de... A partir de la guerra civil y todo eso, si se puede bajar a Córdoba, se baja a dar a luz. O sea, en la carreta, en el bus, muchas, muchas bajaban a punto de... Bajaban hasta la ciudad. Hasta la ciudad, pues, en su bestia, ¿vale? Y entonces, la verdad que sí, que nacen muchos, nacen en Córdoba, otros nacen allí, pero ellos se sienten cordobeses. Entonces, tengo aquí unas manifestaciones, por ejemplo, así como que son de allí, pero que son de Córdoba. O sea, hay una identidad y un poco mezclada. Y entonces, pues, dice una persona, ¿no? Dice testimonio oral. Testimonio que Pedro va a leer, ¿no? Porque es un testimonio escrito tal cual y transcrito tal cual se lo contaron a él. Venga, Pedro. Dice, nosotras de aquí no somos. Dice, somos. O sea, porque nos hemos criado aquí, pero somos de Córdoba. Hemos nacido en Córdoba porque aquí no había dónde nacer. Ni se enterraba a nadie. Pero ahí veis que... Porque aquí no había dónde nacer, es que qué expresión, ¿verdad? Exactamente. La desolación que en ese momento sentirían, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Y después también empieza diciendo, nosotras de aquí no somos. Y ahí entre paréntesis, entre paréntesis, no, entre comas. Somos. O sea que... Somos. Hay un somos y no somos, ¿no? Y un somos y no somos. Otra persona que se entrevistó de allí dice, yo nací aquí en la calle Velasco, número uno. Que la calle Velasco es... Detrás de Sierra, ¿no? Ah, no, aquí en la ciudad. En San Agustín, sí. Yo nací aquí en la calle Velasco, número uno, bautizado en San Lorenzo. Y luego viví yo en la calle Montero, siempre. Y me subirían cuando yo nací. Me subirían cuando yo nací. Yo nací en 1904. Este hombre de qué edad es. Bueno, ya murió. El día 24 de agosto. Pero aquí, aquí, que dice... Aquí podemos ver que dice... Y luego... Es de Córdoba, nace en Córdoba. Y luego viví yo en la calle Montero, siempre, ¿no? Pero ha vivido siempre en Trasierra. Ha vivido siempre en Trasierra. Y me subirían cuando yo nací. O sea, me subirían cuando nació. Y él dice que se siente de Córdoba a su calle Montero. Vaya, que ya está viviendo. Después, otra cita es... Yo nací aquí, soy de Santa Marina. Porque, claro, para dar a luz se venían aquí. Pero enseguida allí, otra vez. Y hay otro que dice... Yo creo que nacería en Córdoba. Es decir, pero mis padres estaban en la porrada, en una de las fincas... En una de las fincas de Trasierra. Pero él se sienta, crea que... Aunque no sabe dónde nació, pero creía. Pues, Pedro, con esta primera entrega, porque queremos seguir investigando sobre esa historia oral de Trasierra, que seguro que tiene muchas aportaciones y tiene mucha riqueza el testimonio de todas estas personas. Con esta doble identidad, vamos a llamarla así de alguna manera, que tenían los habitantes de Trasierra, nos vamos a quedar hoy en La Ciudad Viva. Muchas gracias y esperamos tus aportaciones en esta sección. Hasta pronto, Pedro. Muchas gracias. La Ciudad Viva. Gracias. 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 Gracias.